Nosotros en los laboratorios nuestros, que ya tenemos instalado en el Hospital Maciel, en el Hospital Paster, en el Inca, en el Hospital Pereira Rosel, Hospital de Tacuarembó, Hospital de Florida, nosotros ahí ya realizamos técnicas de PCR. Tenemos equipos que no son los de última tecnología, no es un proceso automatizado ni robotizado. Nosotros ahora ya cumplimos con todas las etapas de llamados a precio. Estamos ahora, entre la semana del 22 y el 27 de enero, vamos a estar instalando equipos en estos laboratorios automatizados, robotizados, que nos van a permitir aumentar la cantidad de estudios de test por PCR de 500 que estamos realizando hoy por día, aproximadamente hasta 2.500, 2.700 va a poder ser. Un punto importante, elegimos obviamente Montevideo, dado la situación sanitaria que sabemos que tenemos acá, en el cual una de las estrategias es aumentar fuertemente la capacidad de testeo. Y lo otro es también estamos apoyando Tacuarembó, debido a que estamos con la proximidad de Rivera, o sea que Tacuarembó va a poder tener una capacidad de estudios en el orden de los 600, para que se hagan una idea, en forma diaria. Y lo bueno que también tiene este nuevo proceso de automatización es que tenemos los resultados en 6 horas, una vez que se hace la tirada. Estos equipos son de última tecnología, que a la vez nos van a permitir un ahorro importante en la institución, debido a que el proceso es mucho más barato. Vamos a poder estar bajando por estudio, para que te hagas una idea, en el orden de unos 8 dólares, 9 dólares, por estudio realizado de ahorro de costo para poder trabajar. Y son estudios por técnica PCR con la misma sensibilidad, especificidad de las que se está realizando hoy en día.